el compañero y yo son 60 y pico también entramos ayer y sacamos una mata pero hoy no hay quien llegue esto está hoy tiene una semana y pico está pago te espera alguna ayuda una respuesta del estado dominicano vamos a ver si vienen también viene a una comisión o sea no ha venido nadie en auxilio de ustedes los compromisos que se han hecho con la fase de lío y cosas fias un problema vamos a ver si viene porque la rota tapado primera vez que pierden ustedes así yo mismo si yo no había pedido no no está yo he pedido una cuanta cosecha y nunca a mí me han dado nada nunca el estado que ha estado turno la ha favorecido con él y nunca me han dado nada y yo he pedido no una no dos varias cosechas y a mí nadie me da usted le diría entonces en esta ocasión el gobierno no no ayuda con algo porque uno tiene su chelito gastado ahí cuando usted tiene invertido en los predios suyo ahí se gata puede parecer la 300 mil pesos como dice de frec y insumo abono y ahora con esto este problema de estas inundaciones cuál es la esperanza de usted de un punto a ver si viene alguna comisión a ver no ayuda en algo porque aquí nunca ha venido nadie el ministerio de agricultura tiene personas que le dan seguimiento o sea supervisores de área aquí nunca ha venido un supervisor de área hay un grande de cannes un motor grande yo vi que salió como antes de ayer de por aquí pero él salió volado y me hablo no le ha tomado el nombre de un grito la parcela tal nombre de esto para una evaluación yo estaba parado allá en la carretera y él salió y él no habló con nadie medio su nombre pascua yo tomamos para allá que me llame de por a 3